Una conferencia sobre la enseñanza de la medicina a cargo del Catedrático de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, Juan Jesús Cruz Hernández, abrió el acto de clausura del curso 2010-2011 de formación posgraduada organizado por la Comisión de Docencia del Complejo Hospitalario Dourense, como despedida a los residentes formados en este centro, que hoy recibieron sus acreditaciones como especialistas.